Primeros momentos del partido entre las promociones 7-7, restos 74-76. Primeros momentos del partido entre las promociones 7-7, restos 74-76. Primeros momentos del partido entre las promociones 7-7, restos 74-76. Primeros momentos del partido entre las promociones 7-7, restos 74-76. Primeros momentos del partido entre las promociones 7-7, restos 74-76. ¿Vamos al final? ¿Vamos al final? ¿Vamos al final? Tеров видите. ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! Gracias. 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 ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Fuñadito! ¡Oye, oye, oye! ¡Muy bien, muy bien! ¡Niño! ¡Toca, toca! ¡Deja la boda, deja la boda! ¡Deja la boda! ¡Ahora que reciba! Está bien, está bien, está bien, está bien Visión de gol está bien, está bien Ahí No fruto No fruto No fruto No fruto No fruto ¡Venga! 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 ¡V ¡Vamos! ¡Vamos! Vane! ¡Vamos! ¡Abre la espejera! ¡Ahí esta presa! ¡Sácala ahí! Final de primer tiempo Entre las escuadras de los dragones Promoción 77-25 de septiembre Versus el mix 74-76